¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien el día de hoy. Bueno, hoy me encontraba así como que, ¿qué será bueno hacer a las 11.14 pm? Pues yo dije, pues grabar un video. Así que puse todo lúgubre y dije, es hora de grabar. Ahora, yo sé que el último video que le subí fue un caso de... Bueno, ni siquiera lo puedo considerar como un caso de TikTok porque no era como tal un caso. Más bien era como que me pedían muchas explicaciones sobre unos videos que se estaban subiendo a TikTok. Pero, de hecho, hoy en la mañana, no sé si me siguen por redes, les puse por Twitter y por Facebook, que no había estado durmiendo bien y que me sentía como indispuesta físicamente, me sentía como... Pues sí, mal, porque no había dormido. Y bueno, entonces dije, no, pues me voy a tomar el día, mejor el video del domingo lo voy a subir el lunes. Ok, todo perfecto. Me levanto el domingo, o sea, hoy que estoy grabando esto, y tenía mensajes de mi hermana y me dijo, oye, hermana, fíjate en este perfil de TikTok, ve sus últimos seis videos. Y yo, ok, entonces estaba así como que media dormida, media que sí, media que no. Y me di cuenta que un montón de ustedes me etiquetaron en TikTok, justo en esa cuenta, me mandaron un montón de mensajes también en Instagram, donde me decían que checara este perfil de TikTok. Entonces, pues fui para allá y vi y yo dije, hmm, esto está muy bien. Es un caso prometedor, así que bueno, aquí se los traigo. Si quieren seguirme en TikTok y etiquetarme, o bueno, más bien que sepan mi user para etiquetarme en videos raros que ustedes vean, se los voy a dejar de este lado para que me vayan a seguir por allá. Ya abandoné TikTok como un mes, pero ya voy a regresar. De este lado les dejo mi Instagram, les dejo si encuentran casos que quieren que yo hable por allá, déjenmelos las historias, les doy el amorbo y secreto, códigos de amogos, que sí, no he tenido chance ahora sí de jugar y demás. Y aquí en la parte de abajo les dejo lo que es mi Facebook, todos los días tienen contenido. Así que ahora sí, vámonos directo a el perfil de TikTok. Ok, fantasmitas, entonces como les dije, lo que me mandó mi hermana, el link de este perfil, junto con lo que ustedes me enviaron, pues ahí va, todo junto. Y de hecho hay muchos casos que estoy esperando que saquen un poquito más como para poder yo traerles un video de esto. Pero bueno, el video que vamos a estar hablando el día de hoy se llama Luan. Aquí lo están viendo en su perfil, tiene 25 mil casi seguidores. Y bueno, básicamente los TikToks que se subían a este perfil eran como de, pues sí, cosas que hacían su hijo pequeño. Quien hizo la cuenta, pues tiene un hijo que dice que dos añitos y travieso como torbellino. Y era lo que se subía, de que los videos con su hijo, todo muy normal. Hasta justo el día 26 de septiembre, es decir, hace unos días atrás, subió su primer video donde todo cambia. Aquí no puso como que ningún título, pero dentro del texto del video dice, mi hijo dice que el niño, el niño y se va corriendo, pero muy asustado la verdad. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Y es lo que explica en su video. Es que ellos tienen su casa y ahí mismo dentro de su casa tienen como un localito y es donde tienen una tienda de abarrotes. Me supongo que son de México porque esto se usa mucho en México, de que donde mismo viven tienen como que su negocio. Y entonces dice que dentro de lo que es la tienda, su hijo ve un niño, pero que le llama la atención que su hijo sale corriendo del miedo que le da el niño que ve. Entonces ya ustedes saben de que pues este filtro que se puso de moda porque según captaba como que ondas de calor. Y por ejemplo, tú puedes pasar la cámara y no se ve lo que es así, no sale nada en objetos inanimados, pero se supone que si capta algún fantasma, esa es la figura que se hace. Entonces lo hizo y pues es lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? De que pues pasa por aquí y por allá y él solo dice que en lo que es su local, en la tiendita, lo que sí he anotado es que las sillas aparecen movidas y justamente es donde pues salen un poco de colores, ¿no? Así como pues de que a lo mejor ahí anda algo. Pero bueno, o sea, realmente es que yo no sé bien cómo funciona ese filtro, pero bueno, o sea, eso puede entrar como que en duda. Perfecto. Ese fue el primer video que subió. Ahora, nos vamos al segundo que lo sube justamente un día después y dice esto pasó en la madrugada, no sabemos qué pasa. Son las 4.15 de la mañana y escuchamos como si alguien estuviera moviendo las rejas de los refrescos, es decir, pues sí, escuchan ruidos en su casa y dicen no, pues alguien se está metiendo. Vamos a ver el TikTok. Bajé, porque empezamos a escuchar ruidos y vine a dar una vuelta. Tenía miedo de que estuvieran abriendo la tienda o algo así, pero no. Vean, no hay nada. No sé qué pasó, pero mejor me voy, le digo a mi esposa, porque esta chingadera se movió sola. Vean, ya me está dando cosita. Eso es muy raro. Como pudimos ver, de nuevo es como evidencias de que algo está pasando con las sillas. O sea, las sillas es lo que se mueve. Perfecto. Ok, vamos al siguiente video que lo sube él el 3 de octubre y dice, pues nervios estresado. Y bueno, nos comenta que básicamente estas actividades paranormales dentro de su tienda, les digo, o sea, las sillas y dentro de la tienda, no tanto en la casa, es como que ya muy seguido. Entonces ellos bajan a grabar cuando escuchan ruidos, pero lo curioso es que los celulares se les apagan, de que tenían toda la pila y ya no querían responder. Un video, un celular, perdón, grabó, el otro no, cuando los dos se encontraban grabando. Entonces, bueno, esto de que la tecnología no funcione, se descomponga, etcétera, también es señal de que algo por ahí se anda cocinando, algo paranormal se anda cocinando. Y esto es el video que estamos viendo, de que, pues, o sea, seguimos con las sillas, les mueven cosas, se caen cosas y las sillas, o sea, este fantasma algo trae con las sillas. Anda muy cansado y pues se quiere sentar ahí, yo creo. Ok, vámonos al siguiente para que escuchen por qué esta vela está rota y por qué se le rompió. Hola amigos, como les comenté, el día de hoy vino la señora que sabe magia blanca y magia negra, hizo un ritual en la tienda y el negocio para expulsar estas cosas. Nos dejó esta vela y nos dijo que rezáramos para limpiar la energía porque estaba muy, muy, muy pesada. Así amaneció, se tronó, en cuanto a empezar a rezar se fue la luz. Igual puede ser coincidencia. Sí, no me quiero sugestionar. Bueno, les platico rápido. Nos dice que son dos entidades malignas y lo que quieren expulsarnos de la casa. No sabemos por qué, o qué. Pero ayer se puso la situación muy, muy, muy tensa en cuanto se fue. Se caían cosas, se oían susurros. En la madrugada en un clóset que tenemos enfrente de nuestra cama, empezaron a tocar por dentro del clóset. Pude grabar el video, ustedes van a ver todo lo que pasó. La verdad nos fuimos a dormir al cuarto de los niños porque nos dio muchísimo miedo lo que pasó. Bueno, estamos muy cansados, nos sentimos agotados como si nos hubieran quitado la energía. A ver qué pasa, amigos. A ver qué pasa. Quiero hacer un comentario antes de que pasemos a su TikTok que, wow. Esto que él comenta, nos sentimos cansados, sentimos que nos han como, pues si chupado la energía, como le quieran llamar. Esto también es un síntoma de que algo, una entidad por ahí anda. Recuerden en sus experiencias paranormales, muchos me han dicho de que escuchaban ruidos y demás y de repente o se enfermaban o sí amanecían como si no hubieran dormido o descansado absolutamente nada. Efectivamente porque estos seres como que se alimentan de esa energía. Ahora, este TikTok está fuertecito. Es el que más me gustó de todos los TikToks que ha subido hasta el día de hoy. Así que ni siquiera les tengo que explicar. Vamos para que lo vean. Y yo lo voy a ver con ustedes, lo voy a ver. Hicimos grabar ahorita porque se está escuchando algo en el clóset. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres algo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No inventes. ¿Qué es eso? Se abrió. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Se abrió. Espérate, cálmate, cálmate, cálmate. ¿Hay alguien ahí? ¿Te podemos ayudar? ¿Necesitas algo? Dinos. Dinos. ¡Se asomó alguien! Alúsame. 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 Espera. Espérate, alúsame. No hay nada, mira. No hay nada. No hay nada. No sé, no sé. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos con los niños. Vámonos con los niños, yo creo. Mira. Aquí no hay nada. De este lado tampoco hay nada. Aquí tampoco. Vámonos con los niños. Vente. Se me pasó a hacerles la recomendación antes de que vieran este TikTok. Que subieran el brillo de su celular para que se apreciara un poco más si es que hay algo por ahí adentro. Lo que yo quiero decir es que a este punto, yo no sé cómo sería acostado, así como grabando así, pero acostado, sabiendo y escuchando lo que se escucha. O sea, por dentro de... Yo veo como algo pequeño, o sea, así como una cara, como que algo se asomó. Y si ustedes se fijan, no hace cortes ni nada. O sea, así como yo creo grabó el video, así lo subió. No hay cortes en este video. No se ve que salga alguien y que... Ni siquiera hay espacio, pues, como para que un adulto se esconda o para que un niño se esconda ahí. O sea, está como muy pequeño el espacio. Se hubiera visto cuando alguien salió corriendo y demás y pues no se ve nada. Su esposa se escucha que está gritando, que está súper asustada. Y yo creo que es lo mínimo, ¿no? Pues, ok. En alguno de sus videos, de sus TikToks, él comenta que vive justo enfrente de una escuela. Ustedes saben que ahorita las escuelas, pues, aún se encuentran cerradas por las cosas de las contingencias. De la contingencia del coronavirus y demás. Entonces, pues, no hay nada. A lo mucho habrá como algún velador, pero pues, ya para que no hay nadie. Ok. Entonces, bueno, subo un video agradeciendo de que las personas le dicen, Oye, pues, ¿no tienes miedo? Y él, es que sí, sí tengo miedo. Sí tenemos miedo. Que su esposa ni siquiera está ya en su casa. Ellos, pues, tienen su negocio ahí. Entonces, él se tiene que quedar ahí para abrir y demás. Pues, es un sustento. Pero su esposa que se fue a casa de su hermana y se llevó a sus hijos. Porque, pues, no. Hay un punto donde dicen, no. Ok. Ahora, el último video que subió, aquí lo tengo justo, ah, hace un día. Dice, por esto empezó todo. O sea, no tengo idea si esto lo grabó antes de que pasara en su casa. Eh, pues, vamos a ver de nuevo. Uy, como pueden ver, son las 2.52 de la madrugada. Otra vez los perros ladriladre. A ver, nunca me había parado. Pero ahora sí me voy a asomar. A ver si puedo detectar por qué están ladriladre. Como no hay velador, dejan a los perros ahí sueltos. Entonces, a ver qué pasa. Se ve todo muy tranquilo. La verdad, no se ve nada anormal. Ah, mija, mija. Se asomó alguien. Se está asomando alguien en la escuela. Sí. Se asomó alguien en la escuela, mija. Mira, otra vez, otra vez se asomó alguien. Párate, para que veas que no estoy payaseando. No es mentira. Es en serio. Mira, levántate. Levántate. Y efectivamente, como él lo dice, alguien o algo se está asomando desde lo que es la escuela. Él dice que esa es la escuela. Y no sé ustedes, pero yo no le veo ni siquiera silueta humana o humanoide. Se mueve muy rápido y se mueve no como un humano. Y no tampoco es un animal porque es una cosa grandota. Y bueno, eso ha sido el último video que hasta ahorita ha subido. Es un video que tiene más visualizaciones. Ya va a llegar a las 900 mil visualizaciones. Entonces, si hay alguna actualización de hoy que estoy grabando hasta las 11 y media a mañana que lo suba, pues se las voy a poner. Obviamente ya con un texto y así ya lo arreglaré en edición. Pero hasta ahorita esto es lo último que hay. Se ve que las luces están parpadeando. Se escucha que los perros están ladrando y que esa cosa se está asomando y me da un poco de cosa. Aquí sí le pueden subir un poco el brillo para que vean que es como una sombra súper extraña. Y pues, qué miedo. Ahora sí que la leyenda de México, ¿no? De que en todas las escuelas primarias y todo fueron un cementerio, pues capaz sí o algo hay ahí definitivamente. Porque si ahí es donde empieza todo, donde escuchan cosas, pues bueno. Y como dijo que había llevado a una bruja blanca que les ayudara, también puede ser que les aventaron algo por ahí. Eso también pasa muchísimo. Aquí, por lo menos en donde yo vivo, sí frecuentan mucho. Y sobre todo en tiendas de abarrotes, no tengo idea por qué. Que les avientan que tierra de panteón, que les avientan... Bueno, que les mandan como tipo alguna plaga como de moscas o de abejas o cosas así. Y por más que ellos la quitan, no se va. Y se dice que todo eso es brujería pues para que les vaya mal en el negocio. Recuérdenme luego contarles cómo es que yo vi así, iba pasando la lara caminando hacia mi escuela. Y vi una gallina muerta, descabezada, la sangre regada y un papel ahí como de una súper brujería que le hicieron a una casa. Luego le voy a platicar a mi mamá porque yo le hablé así como asustada de lo que vi. Para que me recuerde bien porque fue hace mucho, hace como 15 años. Y ya les digo, les cuento en un story time. Pero bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Y díganme en los comentarios ustedes qué opinan sobre esto. Yo la verdad es que estoy impactada. Vamos a seguirlo para ver qué más está ocurriendo. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Sus saludos van hasta el final. Los quiero muchísimo. Esténse súper atentos porfis a esta semana. Porque como les dije en mis redes sociales también. Algunas veces como que tengo muchas ideas de videos y a veces no. Entonces ahorita tengo muchísimas así como que quiero subir todos al mismo tiempo. Entonces seguramente a partir del 15 de octubre hasta lo que es el 31 vamos a estar subiendo tal vez videos diarios por esto del especial de Halloween. Lo que es la semana de Halloween también va a haber algo especial. Entonces, bueno, esténse pendientes. Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente video. Recuerden suscribirse para que eso no vaya a su casa. Los quiero muchísimo. Bye. Hola fantasmitas, ¿cómo están? Hoy los saludos son para Perla PS, para Arias Osnerol, para Aide Hualdo, para Andoni Méndez y Ruperto Antonio. Ahora se me olvidó poner el emoji secreto. Una disculpa enorme. Ya saben que María José Dori ataca. Pero puse lo que es el último hashtag que le dejo hasta el final. Esos fueron los saludos para hoy. Los quiero y nos vemos al siguiente. Y nos vemos al siguiente.